Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y a todas, un gusto absoluto volverlos a encontrar. La realidad es que tengo el agrado en este momento de darles la bienvenida a la comisión número 36 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño del año 2023. Este es el segundo día de Coloquio, ya tuvimos el primer día el día viernes, así que bueno, ya estuvimos iniciando este espacio. El Coloquio es un espacio de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Se realiza anualmente en forma interrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores del mundo. Buscamos por todos lados gente que nos quiera acompañar en este desafío. Son investigadores académicos de diferentes universidades del mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países que nos acompañan. Bueno, mi nombre es Fabiola Knopf, yo soy la editora de las publicaciones de esta serie que se llama Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Y a continuación le doy la palabra al doctor Arodi Morales, coordinador perteneciente a la línea número 20. Esta línea es la que junto con el licenciado Alejo García de la Cárcoba, que está por ahí también en este Zoom, la dirigimos dentro del Instituto de Investigación en Diseño, que presenta el proyecto de investigación Complejidad e Interdisciplinaridad, cuyos resultados fueron publicados en la edición número 204, que es esta que estamos viendo en pantalla, y que el doctor ahora junto con su equipo de investigación y autores van a empezar a comentarnos. Bueno, un gusto absoluto, porque el doctor pertenecía a nuestra línea y hoy es autónomo con su equipo de investigación, así que es un honor inmenso para nosotros que cada uno de ustedes comiencen a tener vida propia en este universo editorial. Así que bienvenido doctor, lo escuchamos muy atentos, y muchas gracias por acompañarnos desde hace unos años. Muchas gracias, buenos días, pues es para nosotros también un honor estar acá trabajando con ustedes, con esta edición tan importante de la revista Cuadernos de Palermo, reconocida en toda Latinoamérica como uno de los líderes, principales líderes del contexto, del ámbito del diseño, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión, gracias al apoyo de ustedes, de Alejo, de Fabiola, por poder editar este número, complejidad e interdisciplinariedad en el diseño, pues vamos a dar una leve introducción, una rápida introducción. La complejidad y la interdisciplinariedad, pues son dos áreas características, dado la esencia del diseño, forma parte, ¿no? El diseño es un área, es una ciencia muy compleja, obviamente con una alta capacidad interdisciplinar, sin embargo, todavía se sigue trayendo esa herencia donde no se le da este reconocimiento, esta esencia que realmente tiene el diseño y pues estamos en eso, ¿no? En ese desarrollo, en esa proximidad, trabajando para que cada vez la complejidad forme parte de una manera más clara y palpable del diseño. En este sentido, este número buscó eso, ¿no? Buscó acercarnos a esta realidad, exponerla a través de investigadores, los que trabajan esta línea en México de una manera, pues muy fuerte y desde ya hace algunos años, ¿no? Los investigadores que participaron o que están participando, son gente reconocida, ¿no? Aquí en México y fuera de México también, a todos quienes agradezco su participación, desde luego. Y pues nada, ¿no? Comenzar a lo que es presentar los avances. Entonces, yo pues repito, ¿no? Les agradezco a todos ustedes, sobre todo que estén aquí, ¿no? A esta hora y pues en nuestra época de vacaciones, ¿no? Agradezco primeramente que decidieron participar, que decidieron, pues, traer, aproximar sus investigaciones en el ámbito y pues poderlas ahora estar presentando aquí, ¿no? La verdad, yo quedé muy satisfecho con el trabajo que se hizo. Muy buenas propuestas y pues el número, la calidad del escrito habla por sí solo, ¿verdad? Pues vamos a seguir el orden, el orden que habíamos marcado, empezando precisamente aquí está con la doctora Olivia Fragoso. Buen día, doctora. ¿Qué tal? Buen día. Sé que andaba en la playa, espero que la haya pasado bien y pues ni modo, qué bueno que a pesar de eso, aquí está con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Como lo mencionó, doctor, por acá algunos andamos de vacaciones, pero es un gusto participar. Y bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al doctor Arodi por la invitación. Con el doctor Arodi tenemos un tiempo, bastantes años, de hacer proyectos de manera conjunta en la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma Metropolitana y también, desde luego, y sin falta, agradecer a la doctora Fabiola y al doctor Alejo por la invitación a participar en este proyecto tan, tan enriquecedor e interesante que desde la Universidad de Palermo han generado para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo tiene algunos años que estoy por ahí presente con la Universidad de Palermo, desde 2008, creo yo, y siempre, siempre es un gran, un gran honor estar con ustedes. Se aprende muchísimo, muchísimo. Se aporta lo que se puede y sale uno siempre muy enriquecido. Así es que muchísimas gracias a todo el equipo, al decano, a todo el equipo y desde luego al doctor Arodi que ahora nos convoca para platicar sobre esta temática. A mí me toca compartir con todos y todas ustedes este pequeño texto que se denomina Complejidad, Memoria y Olvido, el arte como mecanismo de la cultura en la ciudad. Y más que contarles de lo que trata el texto, que la idea es invitarles a que lo lean. Todo el cuaderno no tiene, no tiene pérdida, es, es maravilloso. No, no es por falta de, de humildad. No, no es por, por sincero comentario. Yo les quisiera contar cómo es que esta, esta, se construye esta, esta propuesta y esta, y esta línea. Y ya lo mencionaba el doctor Arodi, la complejidad es, es necesaria para la comprensión del diseño. Y en este sentido nosotros tendríamos que pensar que ahí hay una, una forma de comprensión de la realidad que se diferencia de la manera, vamos a llamarle tradicional, de entender el mundo. Entonces, pensar en el diseño de la comunicación gráfica, como se llama en nuestra universidad, o el diseño gráfico, como se llama en otros espacios, o la comunicación visual, vista desde la complejidad, significa considerar que las cosas son algo más allá que la respuesta racional, metodológica, lógica, entendida como una visión cartesiana a las circunstancias y que se circunscribe en el diseño a, a los objetos y productos que se generan de manera académica y tradicional por el mismo diseño. En este sentido, lo que, lo que estamos proponiendo en esta ocasión es que pensemos el diseño en su relación con la cultura y en su relación con la ciudad. Concretamente, con los estudios urbanos, de qué manera nosotros podríamos pensar en cómo se, se relaciona esta, esta ciudad con el diseño y el diseño con la ciudad y cómo la cultura es, es un elemento fundamental para que los diseñadores y las diseñadoras tengan en cuenta en el momento en el que realizan su trabajo. El texto desarrolla un ejemplo de Ai Weiwei y de la forma en la que Ai Weiwei interviene desde, desde el activismo artístico y que, como el autor, que es, es un fenómeno de la cultura y del, y del, y del arte, cómo se relaciona o cómo podemos nosotros comprenderlo desde el arte y cómo, para poder entender eso, nosotros tenemos que recurrir a otros, a otros fenómenos o a otros factores, como por ejemplo, en el caso del texto que, que les comento, eh, nosotros recurrimos al Lotman y a estos dos conceptos de la memoria y el olvido. Y cómo nosotros tendríamos, para poder comprender lo que sucede en nuestros espacios culturales, cómo tendríamos que reflexionar sobre la manera en la que la política y el poder utiliza esta, esta, estos, eh, eh, mecanismos de la cultura, que son la memoria y el olvido, y los, y los va haciendo a la manera en la que este poder necesita para que se generen, eh, formas de comprensión de la realidad o formas de entender la realidad por la gente. Entonces, el, el activista artístico lo que hace es, eh, lograr que la gente piense y reflexione en fenómenos como para nosotros lo fue, eh, el fenómeno de los cuarenta y tres desaparecidos en Ayotzinapa, de qué manera esto se puede entender en el contexto de una ciudad y de qué manera estos mecanismos de la cultura y cómo lo, el estado, los gobiernos, los corporativos, el, el poder en general, van modificando las narrativas y los discursos de estos aspectos para que se recuerden algunas cosas, se olviden otras y se vaya creando una cultura y una forma de comprensión de la realidad. El artista lo que hace es señalar, eh, 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 en dónde están esas, esas formas de funcionamiento y el diseñador lo que tendría que hacer es comprender cómo funciona esto para así, de esa manera, funcionar también como un activista artístico diseñador y entender la manera en la que el mecanismo del poder funciona. Eh, en este sentido, eh, la complejidad implicaría todos estos múltiples niveles de realidad, todas estas formas de lógica alterna, todos estos elementos de comprensión teóricos distintos, toda esta interrelación en diferentes disciplinas, que no es que las expliquen desde su ámbito de, de, de trabajo, sino que lo que hacen es que, eh, eh, permiten que haya una manera de, de ver la, la vida que no se vería de otra manera, eh, y no se tienen en cuenta estos elementos, por ahí dicen, nadie puede ver lo que no puede ver, ¿Sí? Nadie puede ver que no puede ver lo que no puede ver. Es decir, somos ciegos y somos, somos ciegos y somos ignorantes, no porque nosotros queramos ser ciegos e ignorantes, sino porque no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a menos de que utilicemos estos elementos como la cultura, el arte, la política, eh, el urbanismo, la sociedad, y como diseñadores, seamos capaces de generar y de un un cambio y de transformar al al mundo en el que vivimos para hacerlo cada vez más sostenible y para hacerlo cada vez más pertinente a las necesidades de todos y de todos. Eh, eso es el síntesis de lo que trata el el texto, les, les invito y las invito a que a que los invito y las invito a que lo 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 lean y y pues muchas gracias por por invitarme a este proyecto. Gracias, doctora, por su participación. Sí coincido con usted la visión del diseño, perdón, de la visión de la complejidad, de la interdisciplinariedad, es fundamental en el diseño y en los diseñadores para poder entender el mundo en el que estamos, un mundo que se interrelaciona con un sinfín de factores que sin embargo seguimos careciendo en la formación y en la práctica de esa visión que nos permitiría ir más allá y crecer en muchos sentidos. Pero bueno, para eso estamos aquí aportando, contribuyendo con lo que con lo que nos toca en ese sentido, ¿verdad? Gracias, doctora, por su tiempo y por haber estado aquí a pesar de que ahorita se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Muchas gracias. Vamos a pasar con el doctor Benito Narváez, quien nos va a presentar un escrito titulado Espacio Virtual e Imaginarios Urbanos. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Arudy? Buenos días. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Muy bien. Pues mira, quiero rápidamente, rápidamente agradecer a toda la gente de cuadernos. La verdad es que una publicación que apreciamos bastante desde México, apreciamos bastante el gran esfuerzo que están haciendo por hacer una compilación de lo que se dice y lo que se piensa y las prospectivas que tiene el diseño, pues no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Es una colección de alcance internacional que apreciamos enormemente desde México. Mira, rápidamente entrando en materia, el motivo del artículo, espacio virtual e imaginarios urbanos, pues es un poco penetrar en este complejo fenómeno que estamos viviendo en estos momentos de la virtualización de la vida contemporánea, ¿no? Prácticamente la mitad de la población mundial, este es un dato muy reciente, la mitad de la población mundial está sumergida en un contacto con la virtual computacional. Esto nos hace preguntarnos o nos hizo preguntarnos qué es esta virtual computacional, cómo se comporta este fenomenológicamente lo virtual y si es posible solamente remitir lo virtual a lo computacional. Entonces esto nos hace pues irnos a explorar sobre los espacios de la experiencia humana que interpretamos como tres esferas que aparentemente son por su naturaleza mutuamente excluyentes, pero tienen por otra parte puntos de contacto, puntos de interrelación que son interesantes y son importantes en la vida. Me refiero a la esfera de lo físico, que es todo el espacio-tiempo y la materia y energía en la cual vivimos y con la cual nos relacionamos cotidianamente, el espacio de la subjetividad que es la mente y por otra parte el espacio de la virtualidad diferenciando uno de otro. En el artículo se hace una discusión sobre el origen del espacio subjetivo, un poco apegándonos a la visión de Julian James, este importante y polémico psiquiatra estadounidense que interpreta que los subjetivos surge con el surgimiento del lenguaje mismo, no del lenguaje hablado, no? Ahí se abre un campo para la existencia del yo consciente que bueno abre o proyecta hacia la conciencia pues un mundo paralelo, no? Que es el mundo subjetivo. Entonces este mundo paralelo al ser exteriorizado por la escritura y por las artes en un proceso que no podemos definir con desde la arqueología no podemos definir eh cuando haya ocurrido exactamente hay evidencias de arqueológicas que sobrepasan los setenta mil años para esto eh con con las artes y con la escritura con la invención de la escritura se exterioriza lo mental pero esto mental exteriorizado requiere de ser plegado, no? De ser empaquetado en una forma física para que pueda luego ser desplegado, pueda luego ser este observado por la persona. Con el paso del tiempo esta virtualidad que puede ser entendida como el contenido de un papiro, el contenido de un libro, el contenido de un mensaje cifrado, eh empieza a ser más plenamente interactivo con las personas en el momento en que se transforma en lo virtual computacional y es aquí en donde hay algunos efectos interesantísimos de la virtualización de nuestra vida contemporánea como sería por ejemplo y esto pues es evidencia neurocientífica que a través del contacto con lo virtual computacional reaccionamos más rápidamente frente a estímulos visuales, mejoramos nuestras formas de atención, incrementamos la capacidad de observar las imágenes que ocupan nuestra visión, nuestra visión periférica, o sea, se amplía nuestro espectro de visión periférica, también hay un incremento en la capacidad de velocidad para la selección de información relevante, hay una elevación de la capacidad para realizar multitareas, hay en general, en general un incremento y esto medido por pruebas específicas para medir ello, hay un incremento en la inteligencia humana, pero al emplear demasiado tiempo, este, los dispositivos que nos conectan al mundo virtual, los los jóvenes que lo hacen no están a por ahora solidificando los caminos neurales normales que sus cerebros necesitan para desarrollar destrezas de comunicación directa, de modo que, que bueno, hay una serie de efectos que están teniendo lugar en la adopción de estas tecnologías que vale la pena revisar, vale la pena explorar y sobre todo, bueno, ver cómo esto contribuye a cambiar, contribuye a cambiar, a transformar la manera en que nos relacionamos con la realidad, con nuestra realidad cotidiana, que pues son los medios urbanos. Esto es solamente una parte del artículo, yo invito, este, verdaderamente invito a los lectores a que exploremos este fascinante campo, porque pues creo que a todos nos atañe, pues con esto quiero terminar, verdad, de mi, 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 mi alocución muy breve, se nos pidió que fuéramos muy breves y pues adelante, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muy interesante lo que usted aborda en cuanto a la cuestión tecnológica, ¿no? Yo, pues obviamente, como todos, leí su documento, me parece muy interesante, yo invito a leerlo, realmente está muy, 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 muy buena el aporte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Enseguida vamos con el doctor Gerardo Vázquez, con su aportación, intersecciones de la complejidad y la inteligencia artificial en el diseño del arte digital contemporáneo. Adelante, doctor. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues primeramente, igual que mis colegas, compañeros y amigos, agradecerles la invitación a la gente de cuadernos de diseño, que realmente es una revista, pues muy, este, importante, relevante para nosotros en el ámbito del diseño, del arte, de la arquitectura, ¿no? Y agradecer a Arodi, pues por la invitación a este cuaderno en específico, que realmente se hizo un escenario muy interesante de colegas muy especializados en el tema y en esta vertiente de la complejidad que es la que hoy nos interesa atacar, ¿no? Bueno, trataré igual de ser muy breve sobre el asunto del contenido del texto, ¿no? El nombre creo que descifra mucho de lo que se trata, es una conjunción de diferentes ideas y de diferentes marcos epistemológicos que intentan dar una visión, un panorama de cómo la idea de la complejidad, el pensamiento complejo en sí, y ahorita vamos a hablar un poquito más específico de dónde surge esto, viene desde hace más de 50 años, aproximadamente 80 años, ya viene aterrizando en diferentes prácticas que han vuelto al ser humano, ya no un ser con un razonamiento solamente lineal, sino que la praxis en el mundo nos ha llevado a desarrollar un pensamiento multidisciplinar. El diseño, como muchas áreas, ha tenido o está empezando a tener grandes revoluciones porque tiene que migrar este tipo de pensamientos. Entonces, el trabajo que presento intenta acoplar el diseño, intenta ser un instrumento para acoplar el pensamiento del diseño hacia esta visión multidisciplinar y compleja, que no necesariamente es complicada, ¿no? Sino en la complejidad que atañe, ¿no? Ya directamente sobre el documento, bueno, pues es una revisión especialmente del pensamiento cibernético que instaura Weiner y Rosenblut entre 1940 y 1960 y donde plantean una primera área del conocimiento que es la cibernética, que es ampliamente multidisciplinar, hablan desde fisiología hasta diseño y pareciera que este pensamiento multidisciplinar a lo largo de los años es el que va solucionando las nuevas revoluciones de la digitalización, de la información y en nuestros tiempos es el que logró solidificar una base para que naciera la inteligencia artificial como la conocemos hoy que apenas estamos conociendo, yo creo, una mínima parte de todo lo que nos va a dar para bien o para mal pero es algo que ya está ahí y está muy bien acotado ya en estos tiempos y más por las generaciones que ya son activos digitales, ¿no? Entonces, bajo este escenario, el planteamiento es cómo es que tendríamos que entender este pensamiento desde la cibernética para comprender la inteligencia artificial y poder descifrar lo que se nos está ya solicitando como diseño y se dan ejemplos o se intentan dar ejemplos muy claros de cómo se están diseñando piezas desde la inteligencia artificial para el campo del arte, ¿no? Entonces, el arte, como alguna vez lo dijera Marc Chagall y luego lo repitiera Duchamp a veces el artista en la libertad que tiene sirve como una antena para descifrar lo que viene después para la sociedad y en este caso es lo mismo, hay una mezcla ahí entre diseñadores y artistas que están propiciando un nuevo arte que nos está dando herramientas para saber cómo diseñar desde la inteligencia artificial no solamente estos bots que me hacen una réplica de lo que yo digo textualmente y luego hacen una representación, no, sino realmente introducirnos a los algoritmos y a las dinámicas multidisciplinares de cómo programar una inteligencia artificial no necesariamente hablo de una programación muy elevada a nivel de una física matemática sino una programación que puede ser aplicada desde el diseño entonces en ese sentido se explican tres piezas son las piezas que a lo mejor son como referentes del inicio de lo que es la inteligencia artificial en el diseño y cómo se diseña se refiere, voy a referir una pieza por el tiempo que es muy corto que es la primera pieza que se exhibe en el MoMA, en el Museo Arte Contemporáneo Nueva York como una pieza adquirida de inteligencia artificial y es muy interesante lo que nos dice el autor que es Anadol Anadol lo que dice es que realmente él cree que lo que hizo fue un diseño de un algoritmo y el algoritmo es el que se presenta como una obra de arte y el propio algoritmo es quien está generando infinitamente diferentes piezas que se presentan en una pantalla frente al autor entonces este ejemplo, esta dinámica creo que me da pie para invitar a leer este texto a leer todo el cuaderno, creo que realmente nos podemos para los interesados en este asunto podemos crear una visión y un enfoque muy amplio y muy interesante de lo que es la complejidad en el diseño dándole una atención a las lecturas de todo este documento bueno pues sin más, espero no haberme pasado el tiempo y muchas gracias por la atención muchas gracias doctor muchas gracias por su aporte muy atinado su documento sí, efectivamente como menciona la linealidad cartesiana que hemos heredado durante siglos esa visión, esa manera de pensar que se consolidó en la Bauhaus bueno, al surgir la Bauhaus como esa escuela principal de diseño de principios del siglo XX pues retomó esa visión que estaba en su momento y apenas estamos, estamos final del siglo XX y ahorita pues tratando de romperla y tratar de acercarnos a esta visión compleja interdisciplinar los sistemas complejos y todo esto que nos atañe y que en verdad creemos que es el catalizador que va a llevar al diseño a avanzar de manera significativa bueno pues muchas gracias vamos a darle paso a la estudiante de posgrado que dirige, bueno quien está haciendo su tesis apoyada por el doctor Moreno Roxana Adelao quien va a presentar su su investigación titulada complejidad y relatos aproximaciones a la relación entre habitante y vivienda adelante Roxana buenos días muy buenos días a todos un gusto estar aquí y como menciona el doctor Arodi pues yo soy estudiante de posgrado y en este caso en el artículo que se presenta en este número se desarrolla un tema que deriva de mi tesis específicamente sobre o surge de cómo o de la idea de cómo habitar es complejo habitar pues no visto como algo limitado ¿no? al espacio físico sino más allá de eso a todo lo que es el ser humano como dice Heiden esto incluyendo pues toda nuestra dimensión física psicológica mental etcétera por lo tanto este objeto que conocemos como vivienda que es muchas veces pues ya muy conocido en general ¿no? pero tratar de descubrirlo en este caso en esta relación sumamente interrelacionada con su habitante y en esta interrelación más allá de de estar pues sí obviamente que se habita el espacio considerarla que se empieza a componer de recuerdos de deseos de miedos de pasado de presente de futuro y de una constante evolución una continuidad ¿no? que no termina entonces desde esta perspectiva no verlo como al momento en que ya se diseña en este caso desde la arquitectura una vivienda y después se construye sino como esto es un proceso que continúa y es un proceso en el que están involucrados dos sistemas visto ya desde la perspectiva de la teoría de los sistemas en este caso lo que son los individuos y la familia visto desde un ámbito y el otro pues este objeto que sería un sistema cerrado ¿no? que sería la vivienda ¿no? cerrado pero en esta en este punto de coerción entre ambos que es donde se genera justamente la complejidad este punto en el que se convierte un cambio en la vivienda tiene repercusiones que pueden tener gran escala en el sistema que sería la familia y asimismo la familia las repercusiones que las dinámicas cambian también tienen repercusiones en el espacio en sí mismo entonces se genera una relación de dependencia a partir de esto es que se propone o se busca entonces herramientas que desde la arquitectura se pueda justamente plasmar y comprender esta relación compleja ¿no? a partir de esto es que durante mi investigación y en este artículo pues lo que se desarrolla o lo que se busca es ver como herramientas en este caso de la narrativa que es la propuesta que se tiene como los relatos pueden ser una forma que se puede adoptar o podemos tratar de implementar desde la arquitectura para acercarnos y comprender esta perspectiva de la vivienda los relatos pues en una forma a fin de cuentas muy natural muy inherente al ser humano para expresar todo lo que somos y que se convierte en una conjunción de tiempos en una conjunción de la memoria en una conjunción del presente y del futuro en sí mismo un relato o la narrativa se vuelve complejo también entonces es aquí donde pues se propone o más bien se observa esto en el sentido de que se obtienen también ok tenemos la vivienda y la familia de un lado y por el otro tenemos los relatos y pueden ser esta forma de acercarnos a este mundo o esta relación entre habitante vivienda pero entonces los relatos como también pueden ser complejos esto es un poco de lo que abro el artículo entonces bueno si tenemos esta herramienta pero como también puede ser compleja en sí misma y a partir de esto pues se ha propuesto específicamente o se observa el relato colectivo como una opción en la que justamente se tienen que entretejer diferentes relatos por ejemplo de las personas en este caso de la vivienda incluso en una misma familia el entretejer estas diferentes perspectivas estas diferentes formas o maneras de vivir y como a través de este entretejer de este conectar de este relacionar en una herramienta donde no se elimina sino que se integra se conecta y a través de esto como se pueden observar de diferente forma esta vivienda como un proceso un proceso que no termina y como todo depende de toda acción depende de otra y todo es causa de algo más entonces bueno es un poquito lo que habla el artículo y esto sería todo por mi parte muchas gracias y pues un saludo a todos muchas gracias Roxana este sí tu artículo habla no de esa de cómo la vivienda cómo cómo la relación que hay dentro de ella pues tiene un sinfín de interconexiones con una amplia variedad de factores y variables un artículo la verdad muy interesante un aporte muy particular y pues felicitarte a ti porque has sido también destacada como una alumna muy brillante del posgrado donde estás y la investigación junto con el doctor Leonardo que dirige tu investigación pues también él un investigador muy reconocido que hoy no pudo estar aquí con nosotros pero pues aquí les mandamos un saludo muchas gracias Roxana el siguiente artículo es el del doctor León Felipe Irigoyen desafortunadamente el doctor está de vacaciones y se iba a conectar con nosotros pero parece que tuvo un problema allá en Europa y pues parece que no no pudo tener la conexión voy a rápidamente a presentar un poco su investigación dado el percance que menciono él escribió un libro que se llama Lexicón él ha estado trabajando sobre hacer una especie de llamarlo así como una especie de diccionario de términos de diseño que tengan que ver con asuntos variables entre ellos la complejidad entonces ha estado investigando este tema desde hace algunos años él este libro que él que él escribió la verdad está muy interesante porque ha abordado desde diferentes perfiles diferentes aristas los términos del diseño y cómo cómo se interconectan con él cómo se aplican y los diferentes significados que pueden alcanzar en este artículo resignificación de principios y conceptos sistémicos de diseño toma parte de estos términos de libro que tienen que ver en concreto y de manera muy directa con la complejidad hace una selección de ellos los lleva al documento y los estudia y los explica y los aplica para beneficio del ámbito del diseño la verdad está interesante su investigación repito tiene algunos años trabajando con ello y en esencia eso es lo que lo que apoya en este en este artículo los términos los conceptos los estudia desde desde los diferentes ámbitos y la idea que él tiene en este documento es contribuir con estos con estos conceptos para beneficio del diseñador porque muchas veces el diseñador no sabe cómo plasmar cómo llevar cómo construir ciertas ideas hablando del término complejo desde el diseño entonces él aporta como una especie de herramientas a través de estos conceptos que faciliten el trabajo del diseño en lo teórico del diseñador en lo teórico y en lo práctico en esencia de esto se trata el artículo la verdad no venía muy preparado para yo presentarlo porque él quedó de estar aquí pero me está avisando que no le fue imposible e imposible conectarse los invito a leer el documento porque la verdad sí sí tiene conceptos ahí aportes valiosos ¿verdad? bueno en este sentido le vamos a dar paso a la doctora Liliana Beatriz Sosa Compeán con el artículo diseño de conectividad urbana y formación de comunidades compleja y emergencia en las ciudades por aquí andaba la doctora ¿verdad? sí buenos días buenos días a todos buenos días doctor bueno primero que nada quisiera igual que mis colegas agradecer la oportunidad de compartir pues de compartir este espacio ¿verdad? y de formar parte de esta publicación de cuadernos pues felicidades pues felicidades al equipo y pues mi agradecimiento por la oportunidad entonces bueno lo que yo les quería hablar es un poco sobre lo que escribí el texto con el que yo participé tiene por nombre diseño de conectividad urbana y formación de comunidades y habla sobre la complejidad y la emergencia en las ciudades es un estudio que se realizó desde el enfoque de los sistemas complejos para saber si tenía que ver cómo están interconectadas las calles de una ciudad con la formación de lo que se percibe en el imaginario como comunidad o sea es decir cómo el diseño de la conectividad de las vías de comunicación y por dónde fluyen los datos dentro de un sistema infiere en el desarrollo de este sistema o sea primeramente tengo que mencionar que se considera la ciudad como un sistema complejo del cual emergen los fenómenos que emergen y los procesos que tienen y sus dinámicas surgen a partir de las interacciones de múltiples agentes que conforman esta ciudad es a partir de la interacción entre las personas con los objetos y el medio o el entorno es que es que surgen pues muchas cosas que suceden y las explican entonces en los sistemas complejos tenemos que la interacción de los agentes pues constituye un factor primordial y en una ciudad si se considera como sistema complejo lo que delimita en gran medida por dónde fluyen estos agentes para tener esas interacciones son precisamente los caminos y las calles que pues a su vez conforman una red en sí mismo entonces lo que se hizo en ese estudio es bueno ver hacer construir unas cartografías en donde por un lado con un algoritmo se mide la conectividad topológica de del tramado urbano se construye una red a partir de esto tengo unas imágenes de esto voy a compartir la pantalla a ver si se puede ustedes me dicen si se ve ya vemos vemos el escritorio sí ahí ahí está ya se ve el powerpoint sí bueno era gracias era aquí bueno se describe el proceso de construcción de cómo se midió la conectividad cómo se construyó esta cartografía que mide que divide las las zonas de la ciudad por la interacción de sus calles aquí bueno las calles se construyó una red compleja primero bueno se obtuvo el tramado urbano y luego a partir de ello se construyó la red de cómo interactúan las calles cada nodo representa una calle y cada enlace representa la interacción con otra calle o la conectividad con otra calle se construye la red un algoritmo que se llama InfoMap detecta comunidades en esta red esta red compleja y a partir de esa búsqueda se vuelve a construir o se interpreta esta esta red de interconexiones y se construye otra vez el mapa ya zonificado por el tipo de conectividad que detectó el algoritmo por otro lado se construyó otra cartografía en donde este pues se se buscó a través de un mapeo colectivo se preguntó a las personas se les entregaba un mapa que delimitaran comunidades lo que ellos percibían como comunidad se hizo una superposición de los mapas y se construyó esta esta otra cartografía después se hizo la comparativa entre los dos se en el artículo se detalla muy bien las similitudes como de ciertas zonas como a partir del sur de la ciudad se fragmenta de manera distinta que el norte y bueno se detalla este muy bien ahí y se trata de interpretar cuáles son las causas de estas posibles similitudes y bueno a final de cuentas se dan estas conclusiones como la incidencia de las formas de las macroestructuras urbanas este pueden dar origen o influyen en en el desarrollo o en la percepción o en el imaginario de una ciudad la conectividad a final de cuentas de las de una zona de una ciudad no es algo que se detecte como directamente o o a simple vista pero en escalas globales sí influye en en la percepción de imaginarios ¿verdad? y esto es una pues relación entre entre ambas cosas y bueno con lo anterior podemos inferir que el diseño pensado en escalas de funcionalidad local debiera considerar la retroacción a futuro que tendrían las macroestructuras que forman sobre los comportamientos sociales y el desarrollo de los sistemas y bueno igual en este trabajo se se pretendió tener una utilidad metodológica y cómo utilizar o aplicar la teoría de redes en el campo el diseño y pues la importancia o lo que de mapear las interacciones de los agentes en un grafo para poder pues posteriormente tomar decisiones sobre el diseño de estas conectividades en este caso fueron las calles pero pues realmente es replicable en otros campos o en otros espacios del de donde donde interviene el diseño y pues básicamente era era todo muchas gracias muchas gracias doctora la ciudad no una de las manifestaciones más evidentes de de lo de la complejidad verdad así es fue un un aporte muy bueno muy interesante el que realizó a mí me gustó mucho la verdad cómo ahí queda de manifiesto la complejidad no o sea es es muy evidente y muy interesante la verdad muchas gracias doctora muchas gracias si si me apoyan en dejar de compartir ya no no puedo híjole ahí sí no sí no sé a ver a ver es que ya no ya no puedo ver como los comandos del zoom listo muchas gracias muchas gracias gracias doctora por su participación bueno vamos a dar paso con la el artículo que construyeron Edna Yanina López Cruz y Osvaldo doctor Osvaldo González Bello Edna es estudiante de posgrado y Osvaldo es investigador que estudia también estos fenómenos adelante Edna hola buenos días un gusto estar participando en este evento muchas gracias por permitirme este espacio una disculpa no voy a poder prender la cámara voy a compartir rápidamente una lámina con el título de de nuestro texto que es más que nada el producto de una investigación que realizamos en la en la maestría maestría en innovación educativa en la universidad de Sonora como hemos visto como hemos presenciado en los últimos años la labor del diseñador gráfico ha cambiado constantemente según los puntos de vista o enfoques a los que vaya dirigido esto debido a la a los cambios en la tecnología a los métodos de enseñanza a las estrategias o incluso a las formas en las que el estudiante va aprendiendo al grado de considerarse como una interdisciplina de esta forma se ha intentado abordar la interdisciplina desde el currículo de diseño incorporando asignaturas derivadas de distintas áreas como lo es la arquitectura las artes la comunicación por lo menos en lo que se ha investigado en las universidades de aquí de Sonora de esta forma se ha destacado habilidades o capacidades como el pensamiento creativo por ejemplo como una habilidad relevante gracias a sus características de creación de ideas de adecuación a distintos entornos o de la capacidad para darles complejidad y detalle ya para entregar un producto final o un producto gráfico en referencia a esto autores como Wilford Torrens o Metnick que son más del área de psicología lo conceptualizan como una habilidad asociada a la solución de problemas y desde la teoría estructural del intelecto específicamente las cualidades más relevantes de esta habilidad se dividen en dos categorías es la divergencia referida a construir distintas alternativas para llegar a una solución o la convergencia que es producir nuevas soluciones a un problema o algo que nos estemos enfrentando que esto sería más adecuado para el área del diseño el impulso de pensamiento creativo se ha basado en cierta forma en la colaboración entre pares la retroalimentación continua la reflexión pero se han presentado ciertas resistencias a incorporar la disciplina en el diseño la poca colaboración de los de los profesores que tienen poca disposición a trabajar con otros con otros como se dice con otras áreas por ejemplo entonces esto ha causado que también haya un desfase en la en la disciplina de esta forma se ha asimilado el pensamiento creativo también como una habilidad como una capacidad o herramienta y ha causado que se fomente o enseñe de diversas formas o que se pase por alto incluso en la formación profesional llegando a un problema más severo sin embargo todas estas concepciones se adecúan al área donde se implementa por lo cual en el contexto de diseño se puede entender que está enfocada pues a la gestión de las ideas y a adecuar este pensamiento del estudiante a lo que se vaya enfrentando por lo cual en el texto también recomendamos ciertas cuestiones para considerar la interdisciplina por ejemplo el trabajo colaborativo puede favorecer la creación de múltiples ideas conocido también como la fluidez ya que el docente al implementar sus conocimientos propios con otro tipo de maestros podría aportar a que los estudiantes desarrollen más propuestas de solución considerando saber también una disciplina ajena al diseño podría dirigir a formular ideas fuera de lo común ya que quitar recursos o implementar o hacer que los estudiantes trabajen con otras cosas con las que no están acostumbrados podría impulsar la originalidad de pensamiento y finalmente la interdisciplina y la flexibilidad de pensamiento van directamente relacionadas ya que al combinar las estrategias de enseñanza los métodos o beneficiar la relación y la comunicación entre docentes disciplinares podría ser un aporte para que los estudiantes también tengan más apertura a colaborar o a trabajar con personas pues ajenas a nuestra área como vemos la formación profesional de diseño va cambiando y pues continuará adecuándose a las transformaciones del contexto de la sociedad de la tecnología por lo cual las estrategias de enseñanza y el impulso de habilidades demandan combinarse con los saberes de disciplinas externas y adecuarse a colaborar con distintos tipos de personas y pues eso es más que nada lo que lo que vemos o lo que desarrollamos en nuestro en nuestro texto y por mi parte es todo muchas gracias muy bien maestra muchas gracias aquí la investigación esta que presenta la maestra junto con el doctor su director tiene que ver aquí con el ámbito de la universidad local en la que trabajamos se estudió pues las cuestiones de la formación universitaria y pues es un aporte ahí valioso en el sentido de pues de la situación expone la situación como la complejidad sigue estando sigue siendo algo materia pendiente tanto en la formación como en la práctica del diseño como lo hemos estado comentando muy bien vamos a dar paso al siguiente aporte del doctor Pablo Cotera Elizondo y el doctor Fitch consideraciones teóricas de una ontología ecosistémica hacia los contextos urbanos adelante nuestro Cotera muy buenos días a todos bueno comentar primero que nada que la publicación este pues salió genial está muy bonita y los textos están muy muy interesantes y agradecido de participar en ella bien el el trabajo de investigación se realiza como una exploración respecto a las consecuencias de la de las conclusiones y los hallazgos que se encuentran en el desarrollo de de la tesis doctoral dirigida por el doctor Fitch y un servidor realizada por un servidor y y entonces este agradecido también con el doctor Fitch por este colaborar hacia hacia esta investigación como coautor bien aquí básicamente como contexto se estudia los retos que se presentan en relación a estudiar la sostenibilidad urbana como tema entonces se exploran diferentes aproximaciones hacia los conceptos que conforman esta área de estudio y en ello se encuentra que hay una dificultad para atravesar disciplinas entre otras que vamos a mencionar ahorita por lo cual pues se buscan se buscan formas de de resolver estas dificultades yo también voy a compartir un poquito mi pantalla en específico esto vamos a ver entonces dentro de estas limitaciones o cosas objetivos que se tenían para poder resolver estas dificultades se buscaba que o se buscó más bien que una una concepción una un marco teórico una forma de comprender los términos que pudiera resolver ciertas limitantes entre ellas se veía una específica bueno se mencionan aquí tres verdad la primera es la se denomina aquí como transantropogenia que básicamente sería tratar de considerar en este marco teórico el que hacer no sólo de todos los seres vivos no sólo de los del hombre entonces buscar no buscar un marco teórico que pudiera ser aplicable en diferentes contextos con o sin la presencia humana de forma que pudiéramos no necesariamente garantizar pero sí buscar un unas que las herramientas derivadas de dicha comprensión pudieran ser aplicables de una forma quizás universal y tratando tratando de evadir un antropocentrismo entonces esto que implica no necesariamente sería es dejar al hombre a un lado sino más bien tratar de generar un marco teórico que funcione teniendo una seguridad de que no estamos priorizando una parte del sistema que sería los intereses antropológicos y que estamos viendo que el bienestar o los intereses del sistema como un todo se estén respetando entonces otro de los objetivos se busca buscaría considerar a los sistemas a través de sus relaciones dinámicas tratar de caracterizar a los sistemas más por sus relaciones dinámicas que por sus características sobre todo de escala de tamaño y por último pues una multidisciplinaridad o sea buscar que la comprensión pueda atravesar disciplinas y pueda ser aplicable desde distintas disciplinas con esto entonces se generó un marco teórico que se le denomina como una ontología ecosistémica y esto como un marco conceptual para el estudio de los contextos urbanos y sus procesos transformativos que en principio serían hacia un estado objetivo denominado como sostenibilidad que vamos a ver más adelante que implica entonces para ello se exploraron los términos centrales que se mencionaron que son contextos urbanos transformación y sostenibilidad desde distintas disciplinas que se estimaron tenían capacidades transversales es decir podían entretejer los términos y en esta matriz que se muestra aquí no sólo entretejer los términos en cada una de estas tres disciplinas sino además poder entretejer los términos entre estas disciplinas entonces de pronto se empieza a encontrar que esta estructura empieza a generar capacidades como la de obtener definiciones que pudieran cumplir con los objetivos iniciales por un lado y generan también nos ayudaron a generar ciertos modelos y eventualmente también generar una serie de derivaciones conceptuales o una estructura conceptual a partir de la cual se pudieran hacer análisis entonces aquí en la pantalla estamos viendo una un modelo o una forma gráfica de cómo se concibe la sostenibilidad desde esta ontología ecosistémica pensando que la sostenibilidad no o sea como consecuencia de la de la de la de la matriz ontológica se concluye que la sostenibilidad no es no es aplicable como un calificativo específico para los sistemas sino que tendría que verse la sostenibilidad como un alineamiento de bienestares de diferentes sistemas en diferentes escalas de forma que pudieran generar este estado de sostenibilidad y por lo tanto la sostenibilidad no es aplicable a los sistemas en particular sino al todo entonces qué es cómo podríamos denominar las las capacidades que pueda tener cada uno de estos sistemas entrelazados para alinearse entonces aquí este se se usó el término de en este eje transversal que aparece en verde el término de conducividad o sea que o conducente verdad es conducente o no es conducente o es conducivo o no es conducivo hacia este estado del del suprasistema por llamarlo de una manera entonces en cuanto a la a los contextos urbanos se buscó caracterizarlos desde estas mismas disciplinas tanto de los sistemas abiertos o los sistemas complejos de acuerdo a la teoría de general de sistemas de Bomberta Lanfi como en el bienestar y la ecología y se generó un modelo donde el sistema se caracterizaba con diferentes componentes los habitantes el entorno y las particularidades que generaban para definirse como un ecosistema y que tenía relaciones dinámicas ¿no? Otro punto importante es como antecedente es que las aproximaciones hacia la transformación de estos sistemas no son todas iguales ¿no? O sea se encontró que no todas eran iguales entonces ¿cuáles eran las diferencias? Entonces se detectaron al menos dos ejes importantes de enfoque respecto a estas transformaciones uno se le denominó como el enfoque aritmético y el otro como un enfoque temporal y de gestión principalmente de gestión entonces el enfoque aritmético básicamente nos habla de que las acciones de transformación en un sistema básicamente pueden eliminar aspectos del sistema buscar quitar elementos que existían antes en el sistema o buscar añadir elementos que antes no existían en el sistema pero también una aproximación donde se busca desarrollar quizás o conservar o cuidar los componentes con los que cuenta el ecosistema actualmente por otro lado el enfoque temporal y de gestión tenía diferentes aproximaciones a los recursos que se a la forma de tratar a los recursos del sistema a los recursos con los que se puede gestionar o se puede gestionar esta transformación entonces hablábamos de recursos tanto temporales como este puede ser recurso social o o en general con respecto a los recursos materiales entonces se detectaron diferentes aproximaciones aquí aproximaciones de de en el primer enfoque se le llamaba empírico donde se actúa en base a lo que se tiene el conocimiento que se tiene los recursos que se tienen y de una forma quizás muy inmediata y con un proceso más más de prueba y error que cualquier otra cosa buscando generar conocimiento en el camino por otro lado en el en la columna central se hablaba de un enfoque proyectual donde se asume que los conocimientos o la mayoría de los conocimientos ya se tienen y entonces se pueden hacer este proyectos de mediano plazo con recursos que no necesariamente se cuentan en ese momento sino que se pueden traer quizás desde fuera del sistema y entonces hay un enfoque proyectual y finalmente un enfoque prospectivo donde se empieza se exploran más que nada las posibilidades sin estar atados a a a a los recursos disponibles ¿no? se empieza a liberar se empieza a ver hacia futuro y más que nada es como una exploración de posibilidades entonces finalmente estos estos sistemas se entonces entonces se se conciben como sistemas que pueden estar anidados unos dentro de otros en diferentes escalas y esto este vamos a ver qué consecuencias tiene ahorita más adelante entonces todo todo esto es un contexto este digamos inicial a partir del cual entonces se empiezan a hacer se empieza a hacer esta exploración y lo que se se busca entonces con la exploración es o que se estima valioso que se pudiera explorar a partir de de esto de este contexto es plantear el objetivo de definir una unidad urbana que pudiera ser multiescalar entonces ¿qué sería esto? pues tratar de definir precisamente con esta idea de que pudiéramos definir los sistemas más por relaciones dinámicas que por su tamaño entonces ¿cuál es la unidad urbana? entonces ahorita que hablaba nuestra compañera Roxana de la vivienda y la familia y las relaciones entre los habitantes y su entorno la casa y como era una relación dinámica pues nos planteamos en este marco teórico pues entonces ¿dónde está lo urbano? lo urbano ¿dónde empieza lo urbano? quizás empieza en esta vivienda no necesariamente pero la vivienda podría empezar a tener estas relaciones dinámicas que puede tener también la ciudad quizás entonces la tarea ahora parece o nos apunta hacia tratar de definir esta unidad urbana que pueda tener esta capacidad multiescalar en esta búsqueda estaríamos intentando caracterizar capacidades de este sistema para encontrar su posibilidad de ser conducivo a la sostenibilidad y finalmente ¿cuáles son los hallazgos de todo esto? pues que la sostenibilidad no solo tiene una concepción que se puede concebir de muchas formas diferentes y que no necesariamente vamos a encontrar una verdad absoluta en un concepto u otro sino que más bien tenemos que tener claridad de que cada concepto va a derivar en diferentes herramientas y que en este caso sí dime un minuto le digo sí sí claro claro entonces a partir de esta concepción de la ontología ecosistémica se deriva una concepción de sostenibilidad que entonces empiezan a explorar las herramientas que se pueden derivar de ella y qué ventajas y desventajas puede presentar respecto a otras aproximaciones entonces en esta concepción empezamos a ver cómo esta característica de conducividad en el sistema lo puede asemejar a lo que normalmente concebimos como esas capacidades que hacen que un sistema esté vivo entonces hay una coincidencia y entonces esta unidad urbana multiescalar también puede no es dependiente que tener una presencia antropológica pero como o sea como unidad urbana sí lo requiere entonces o sea estamos hablando de ecosistemas o antromas ecosistemas habitados y que son antropogénicos entonces esto todo esto parece ser que tiene entonces una naturaleza fractal donde tenemos sistemas que están apoyados o soportados en otros sistemas a su interior y a su exterior en diferentes escalas como en una naturaleza de una estructura fractal y entonces esto lleva a que tengamos retos importantes para generar un área de estudio donde se pueda tomar esto en cuenta y entonces la dificultad ahora va a ser cómo traducir este marco teórico hacia herramientas que puedan utilizar métodos cuantitativos principalmente porque los cualitativos pues no necesariamente es más sencillo pero esto inicia y se fundamenta desde esa perspectiva muchas gracias muchas gracias doctor este un claro ejemplo de la dinámica de la fenomenología sistémica no muy 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 bueno en ese sentido gracias pasamos con la cuasi doctora María de la Concepción Hurtado y el doctor Edgar González Bello quienes escribieron el artículo eficiencia interdisciplinar y responsabilidad social en el diseño editorial aproximaciones teóricas adelante si me escucho bien si bueno primeramente pues muchas gracias al al comité de palermo por por extender esta tratar de extender esta red de investigadores y por y por pues invitar ¿no? al doctor Arodi y pues que él sea este coordinador ¿no? la verdad es es muy loable toda toda esta intención que que han estado haciendo en todos estos años ¿no? bueno esta este análisis de de esta investigación surge fueron los primeros análisis y estudios que hice para lo que es mi investigación de doctorado en donde se se tenía como objetivo pues analizar cómo analizar lo que es estos rendimientos o estos productos de diseño de diseño gráfico exclusivamente dentro de estos análisis surge la posibilidad de estudiar la eficiencia ¿no? sobre todo se trató se trata mejor dicho de de buscar esta responsabilidad social del diseñador gráfico ¿no? para mejorar el bienestar humano y dentro de esta búsqueda del diseñador gráfico para mejorar el bienestar pues se encontró con con el pues esta perspectiva de la eficiencia entonces bajo estas respectivas teóricas que son resultantes de tomar en cuenta el aspecto de eficiencia las aportaciones de la interdisciplina y sobre todo de esta emergencia del diseño gráfico para esta búsqueda de responsabilidad social como no podíamos tomar en general todo el diseño las primeras aproximaciones se están haciendo con el diseño editorial y así como se investigó y así como en el diseño editorial hay otras ramas que cuentan con un proceso intredisciplinar otras ramas del diseño ¿no? estas otras ramas como dice Terrans cuentan con interdisciplinaridad en el diseño que se estructuran en tres planos de actuación el conceptualizador el proyectual y el operativo con sus diferentes variantes teniendo esto en cuenta se 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 enfoca lo que es la interdisciplinaridad para poder estudiar la eficiencia altamente utilizada como en disciplinas de diseño industrial de diseño de software y tratando de relacionar estas otras disciplinas para poder encontrar esos estudios que nos puedan ayudar a nosotros al diseño gráfico sobre todo al diseño editorial podernos ayudar a encontrar ese modelo o ese método para estudiar las eficiencias del producto editorial sobre la premisa de responsabilidad social como objetivo de esta investigación se se ha estudiado básicamente como el producto editorial como transmite el mensaje buscando esa funcionalidad sobre todo para una búsqueda de su funcionalidad y como poder medir esa funcionalidad del producto editorial de la transmisión del mensaje el término de eficiencia es muy relevante pues se ha encontrado en estos análisis que es relevante y que si es viable utilizar estas metodologías para poder establecer ciertos rangos de eficiencia de la transmisión del mensaje de los productos editoriales como una parte importante del proceso final del diseño y que se tiene que estar considerando al momento de que se inicia cualquier proceso de diseño asimismo es relevante favorecer la postura interdisciplinaria y la necesidad de ver al diseño editorial bajo diferentes perspectivas particularmente el desarrollo y el abordaje de los nuevos desafíos tecnológicos que nos preocupan y nos deben de ocupar a los nuevos diseñadores sobre todo a los nuevos diseñadores gráficos para que estemos inmersos también en estos nuevos desafíos y también poder aportar en estos nuevos requerimientos que hace falta en estas nuevas sociedades tan complejas y con muchos nuevos retos por último asumir la eficiencia como una responsabilidad social del diseño gráfico hacia el producto del diseño editorial impreso aportará el bienestar integral de las personas mejorará su bienestar debido a que se mejora la interacción se facilita la comprensión de la información y esto logrará un acercamiento a un bienestar humano y por lo tanto a un factor de mejora social al final también se reflexiona dentro de las conclusiones cómo es que actualmente evaluamos la eficiencia o ineficiencia de los productos de diseño gráfico exclusivamente ahorita del diseño editorial con respecto a su objetivo principal el objetivo principal del diseño que es la transmisión del mensaje y si se podrá llegar a crear un método para poder analizar y poder medir o poder establecer estas fronteras de eficiencia o ineficiencia eso es lo que se pretende al final de toda esta investigación eso sería todo muchas gracias doctora si este la evaluación de la eficiencia es algo que es pertinente en el diseño y es algo de lo que bueno se busca aportar en este sentido de una manera más formal creo que es valioso por ello el documento y pues agradecemos su presencia muchas gracias damos paso a la investigación de Zaira Lisbeth y la doctora Rogel gracias buenos días doctor buenos días bueno pues no podemos dejar pasar el agradecimiento verdad para la doctora Fabiola y el doctor Alejo que iniciaron este bueno no sé si lo iniciaron pero tienen ya con este gran proyecto un trabajo y esta parte de diversificar es decir de ampliar nos está permitiendo verdad poder sumar más investigadores y con ello pues ampliar nuestra nuestra red de trabajo y de conocimiento entonces para mí es bien bien importante y bien satisfactorio que se estén sumando estudiantes en esta ocasión me da muchísimo gusto que nos nos acompañó y compartió su trabajo está Zaira Urenda que es estudiante de licenciatura y con un proyecto excelente para su titulación presentamos en esta ocasión la complejidad e interdisciplina en el diseño en la enseñanza y aprendizaje de la discapacidad neuromotora y tenemos un caso de estudio entonces esto nada más también es para señalar el diseño en las áreas de la salud también es súper súper importante y hay mucho que explorar entonces vamos a dar paso para no robar tiempo e irnos con los las direcciones de aquí adelante Zaira muchas gracias doctora hola primero que nada buenos días este bueno para empezar pues que es la discapacidad neuromotora este trastorno es causada por daño en el sistema nervioso central y esto pues afecta realmente muchas áreas tanto físicas como cognitivas todo lo motoro entonces y esto puede ser adquirido ya sea por alguna enfermedad o que sea hereditario y en este caso para el caso de estudio fue complicaciones en una cirugía les voy a dar un poquito de la contextualización ella es una mujer de 56 años ella le detectaron un mioma uterino por lo que decidió pues retirarlo durante la cirugía se tuvieron complicaciones que esto derivó en una hipoxia cerebral o sea que no le llegó el suficiente suministro de oxígeno al cerebro y obviamente esto tuvo pues consecuencias y hubo un daño actualmente pues ella es como una bebé realmente no puede hablar no puede controlar sus movimientos no puede caminar depende totalmente de terceras personas para poder suplir sus necesidades entonces fue por eso que el propósito de este proyecto fue realizar un sistema de comunicación que pueda satisfacer esas necesidades y que esté adaptado a las habilidades que ella tiene y esto a través de recursos gráficos para la enseñanza a través del material didáctico y esto pues para fomentar la comunicación actualmente se han desarrollado múltiples sistemas de comunicación que nos ayudan a eliminar este tipo de barreras que nos dificultan el aprendizaje y también el lenguaje para este proyecto se utilizó el sistema pictográfico de comunicación que forma parte de la comunicación alternativa o sea que se necesita a fuerzas de alguna herramienta o algún sistema para poder realizar esta comunicación y bueno pues aquí está un poquito el proceso del desarrollo de este sistema se utilizaron listas de cotejo para poder evaluar cuáles son las habilidades que ella tenía tanto físicas como cognitivas como es que ella a qué grado se puede comunicar se hicieron algunos ejercicios con estos de madera que ella que los tenía que poner que las manijas eran de diferente tamaño para ver que se le dificultaba entonces para utilizar esta información y hacer este sistema más fácil para ella y pues aquí está un poquito de la propuesta final se hizo un tablero de MDF este tiene 32 piezas estas piezas tienen palabras con acciones nombres que se utiliza en su vida diaria o en su rutina y estos tienen la imagen de esa palabra y pues la manera en la que este tablero funciona es que ella va tomando pues estas piezas y las va poniendo en el tablero central y ella puede formar la oración que ella necesita y también se le pide a ella que trate de decir esta oración de manera oral no solo para fomentar la comunicación a través de este sistema sino también fomentar a través de la boca de manera oral este también fomenta pues el movimiento de sus manos de su cuerpo este y pues ya solamente para concluir no tomar mucho tiempo de que pues una cualidad que posee el diseño gráfico es su propiedad comunicativa propia del lenguaje y que tiene una capacidad para transmitir a través de signos visuales pues realmente cualquier cosa el presente el pasado lo futuro lo pensado lo imaginado entonces nos abre un espacio muy amplio de muchas posibilidades el diseño va más allá de pues de lo gráfico de una hoja de papel o de una pantalla entonces pues que mejor que utilizar estas posibilidades que nos brinda el diseño para ayudar a una persona y mejorar su calidad de vida y pues esto sería todo en mi parte no sé si la doctora quiera complementar con algo pues simplemente para también cerrar comentarles que es un área en la que podemos trabajar muchísimo también aquí encontramos un área fértil para entender la cuestión de la complejidad dentro del diseño ya que todo este material aparte de que es muy caro no se desarrolla no se trabaja porque es como un traje a la medida ¿no? en el que tenemos que pensar desde dentro hacia afuera entonces aquí también pues bueno invitar a todos los investigadores a que también se vayan sumando y colaborando y compartiendo todas sus ideas muchísimas gracias doctor por habernos permitido trabajar en este cuaderno invitar a sangre nueva que al final muchas gracias buen día a todos muchas gracias doctora este pues aquí un ejemplo muy manifiesto de cómo los alcances de la interrelación del diseño con otras áreas que en este caso la medicina muchos podrían decir que tiene que ver que la medicina con el diseño pues claro que tiene que ver y podemos trabajar de manera conjunta ¿no? aquí claramente con el ejemplo que ustedes manifiestan pues queda esto al descubierto ¿verdad? muchas gracias nuevamente vamos a pasar con la doctora Karina Soto quien presenta quien presenta su artículo titulado pautas para rediseñar objetos espacio a partir de la complejidad del sistema ciudad COVID-19 tratamiento noticioso en tres escalas de visualización gráfico geográfica adelante doctora no está la doctora ahorita la vimos aquí está sí gracias bueno pues lo primero es agradecer al doctor Arodi Morales la invitación a formar parte de este cuaderno igualmente agradezco a la revista ha sido un gusto poder participar en ella y me da mucho orgullo el contenido de la misma por lo mismo también felicito a cada uno de los participantes de este número y a quienes nos acompañan este día los invito a que revisen el contenido porque en él se facilitan conceptos herramientas metodológicas que simplemente motivan el diáter investigativo o renuevan este al a las a las profesiones que se vinculan al diáter en las diversas áreas en las que se involucran ¿no? en el diseño gráfico el diseño industrial el diseño de espacios o la diseño natural entonces así como decía el doctor Arodi el documento con el que participo en este cuaderno que se llama pautas para rediseñar los espacios a partir de la complicidad del sistema ciudad COVID-19 y es bien importante que mencione que esto forma parte de un conjunto de publicaciones que utilizaron este tratamiento noticioso para poder revelar o visibilizar lo que estaba sucediendo en tres escalas gráficas geográficas que son la escala por decir gráfica internacional la nacional y la local y los objetivos o conceptos de interés en cada uno de los documentos desarrollados pues son diversos ¿no? en algunos casos tienen que ver con la movilidad urbana con la construcción del sistema ciudad COVID y en el caso particular de este documento pues se relaciona a la identificación de estos objetos o espacios donde se producen brotes en la pandemia del COVID-19 entonces el contenido del documento nos permite identificar desde lo teórico algunos conceptos como habitabilidad conflictividad producción de información desde los medios masivos de comunicación la relación sujeto-objeto obviamente la pandemia que en este caso es la del COVID-19 vulnerabilidad incertidumbre biopolítica solo por mencionar algunos cuando se construye la base de datos con la que se elabora el caso de estudio que se presenta en el documento previamente se habían identificado las 11 variables que conformaban el sistema ciudad COVID-19 entre ellas había aspectos como estrategias biopolíticas aspectos espaciales tecnología medio ambiente entonces obviamente por la escala a la que se habían analizado las el tratamiento noticioso no se permitían identificar cuáles eran esos objetos los espacios en los que estaban sucediendo estos brotes de COVID-19 entonces para el documento que les presento en cuaderno ahí se analizan en las tres escalas en la local en la nacional y en la internacional lo que sucede en diferentes partes del mundo con respecto a los espacios que tuvieron una mayor profundidad de tener brotes de COVID-19 entonces esta base de datos que es documental se construye a partir del primer año de noticias relacionadas relacionadas a los brotes y a los espacios que tuvieron este tipo de eventualidad y se hace un análisis del contenido para identificar cuál es la población afectada cuál es la tipología del usuario funcionando del tiempo que utiliza este espacio objeto y son usuarios esporádicos intermitentes permanentes y también el reconocimiento del tipo de edificación objeto donde se disemina con mayor facilidad el virus del COVID-19 de tal manera que el documento exhibe estos objetos y aparentemente pues no tienen como una relación directa y algunos pueden ser como los asilos los campamentos inmigrantes los conventos y sin embargo cuando se analiza otra sala el objeto arquitectónico nos damos cuenta que comparten algunos de estos espacios de manera indiferenciada entonces cuando se se hace este tipo de estudio podemos identificar la el efecto que tiene sobre los diseñadores de espacios de objetos el seguir los manuales o los reglamentos de diseño como mínimo y nos damos cuenta que en lo elemental en esta en ese interés de aprovechar al máximo el espacio y de ahorrar también lo mismo no se garantiza ni la habitabilidad y el mismo diseño se convierte en una amenaza de tipo sanitario entonces yo los invito a que lean el documento para que puedan reconocer estos espacios que han sido visibilizados a través de la prensa y que puedan también observar cuáles son las deficiencias que se que se demuestran desde el diseño y de qué manera tendríamos que cuestionarnos la forma en la que se están estableciendo las medidas que que no permiten que sea el diseño más posible o que sea adaptable ante una situación como la que vivimos con el COVID-19 muchas gracias muchas gracias doctora sí el COVID-19 todo un fenómeno que impactó también desde luego el contexto del diseño de hecho aquí cuadernos también trabajó esa línea o se sigue trabajando esa línea con algunas algunas publicaciones muchas gracias doctora buen día el siguiente es el el artículo del doctor Ferrusca consideraciones básicas de la complejidad en la práctica contemporánea del diseño industrial sin embargo el doctor Ferrusca está también de vacaciones anda en el extranjero y no no iba a poder conectarse pero bueno vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de su artículo él él en el documento explora la situación lo que es la formación de los estudiantes en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México pues presenta lo que es la situación de la malla curricular y la enseñanza que se le está dando a los estudiantes donde la cuestión de la complejidad de la interdisciplinariedad en el ámbito del diseño pues queda generalmente rezagada o no es tomada en cuenta sin embargo en este documento se evidencian los esfuerzos que se ha hecho en esta importante institución sobre la manera pues de cómo integrar la visión de la complejidad de la interdisciplinariedad y todos estos fenómenos para robustecer la visión de los diseñadores ampliar sus alcances y poder entender actuar y sobre todo pues ya llevar a la práctica el diseño desde una visión y desde un ejercicio más robusto ¿verdad? más consolidado entonces está muy interesante porque muestra ese recorrido ¿no? se muestra cómo la visión tradicional como se ha venido trabajando y cómo se ha tratado de ir poco a poco ampliando la visión sistémica el enfoque de los sistemas de la interdisciplinariedad en la formación del diseñador obviamente esta tarea pues no es una tarea sencilla no es una tarea práctica porque pues se lucha contra contra gigantes ¿no? que ya lo hemos mencionado se ha mencionado a lo largo de aquí de las exposiciones que es la visión lineal la visión tradicional ¿no? lo que se nos ha inculcado desde muchísimos siglos antes desde la cuestión de la visión de Descartes ¿no? la visión cartesiana que seguimos heredándola ¿no? donde el diseño a pesar de su clara interdisciplinariedad su complejidad pues muchas veces seguimos apostando por lo tradicional ¿no? lo tradicional que fue consolidado en la Bauhaus y pues que seguimos seguimos en cierta manera arrastrando hasta nuestros días 100 años después ¿no? pareciera en muchas universidades que la enseñanza del diseño se parece mucho más a lo que se enseñaba en la Bauhaus hace 100 años que lo que se requiere ahora ¿no? entonces estamos así desfasados varios casi prácticamente un siglo en muchos aspectos eso es lo que trata de enfrentarse en la Universidad Autónoma Metropolitana y que manifiesta este artículo en resumen eso es lo que aborda es un artículo interesante que valdría la pena leer y bueno pasamos al último al último presentación al último los últimos autores que es el doctor Eduardo Loredo y el doctor Gerardo Vásquez que presentan el concepto el artículo titulado el concepto de diferenciación como propuesta de análisis del pensamiento sociológico una aproximación desde Simmel y Lumen adelante doctor Eduardo creo que tiene apagado su micrófono buen día si me escucha si ya se escucha adelante muy bien muchas gracias ok bueno igual sumándome al agradecimiento general por todas estas consideraciones en el caso de los compañeros compañeras que permiten esta publicación y bueno un poco el aporte de este trabajo suma en un sentido de una reflexión teórica haciendo la recapitulación se habla de cómo conduce tanto en términos conceptuales metodológicos y teóricos acá brevemente se hace una exposición de un concepto cardinal de un concepto principal dentro de la de la teoría social que es la diferenciación en este caso con dos autores con con George Simmel y Nicholas Luhmann quizá Luhmann más relacionado en este aspecto de la de la complejidad y del punto sobre sobre el análisis teórico de sistemas y bueno entonces breve porque el documento como mencionaban los demás compañeros y compañeras pues lo pueden ustedes sumar a su lista de pendientes para la lectura básicamente lo que podemos identificar acá es la la relación que existe entre el sistema y entorno cómo a partir de eso se genera una un postulado una gran teoría la gran teoría es la la aportación de esta gran teoría en el caso quizá más más cercano en Luhmann imagino que por ahí esta noción de complejidad lo tiende a formar de un sentido gradual la idea de complejidad es también identificar los límites internos entre los sistemas y los y los entornos si si hacemos un un repaso que la la mayoría de los compañeros y compañeras investigadores por ahí mencionaron estos estas condiciones no esta esta relación que hay entre la los sistemas los entornos y esta teoría de sistema pues no solamente es esta esta aportación sino también que dentro de esas de esas diferenciaciones existen ciertas características y por ejemplo bueno en el caso de la teoría Luhmanniana complejidad y contingencia pues suelen ser un un concepto que se que se complementa en algunos casos hasta se sustituye según según su propio autor pero bueno entonces ahí la diferenciación interna y externa es también la posibilidad de de codificar codificar las funciones y relaciones que existen entre los propios sistemas esa es esa es otra otra condición qué diferencia hay con otras otros postulados es decir por qué por qué plantearlo de esta manera y no de otra existen en este ejercicio de la segmentación y sobre todo de la diferenciación pues están estos elementos la segmentación por un lado la estratificación y la diferenciación si en la teoría social pues esos tres aspectos la segmentación es una correlación en la segmentación se hacen quizá hemos trabajado esa línea con las condiciones de los subsistemas se relacionan los subsistemas pero pareciera que no hay una un trasfondo no se relaciona esto a su interior solamente es una lógica que se da hacia hacia sus sus iguales pero externos esa es una correlación y entonces por ahí la estratificación en la estratificación son los procesos de exclusión en la estratificación social es un proceso completamente de exclusión y eso determina también las funciones en el caso de la diferenciación social y que esto se puede aplicar en algunos estudios urbanos o sobre todo en la línea que hemos trabajado como equipo de investigadores pues entonces la diferenciación social tiene esta relación entre las funciones específicas en la relación del sistema y entorno entonces esta es la la aportación entender que por ejemplo un sistema tan complejo como la la sociedad pues no es solamente la suma de individuos sino y tampoco es una una relación entre individuo versus sistema es esta otra otros análisis y esta diferenciación es decir este pequeño guiño o este esta clave para diferenciar el al sujeto al individuo frente a su entorno nos permite dar hasta características muy minúsculas de cuestiones cotidianas como las actitudes Simmel por ahí aporta hasta la idea de la mirada esta fina relación que hay entre cómo se mira y por ejemplo en el ámbito del diseño pues este es un primer ejercicio aquello que miramos aquello que observamos y cómo podemos mejorarlo o eventualmente cómo se analiza a partir de ese ese gesto específico que se mira cómo se mira y a partir de ello también ciertas otras condiciones como individuos tenemos algunas actitudes que también nos vuelven diferentes a pesar de encontrarnos en un mismo entorno en el sistema ok bueno no quería ampliarlo más creo que si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo se darán cuenta que el concepto de complejidad para llegar a él hay que plantearnos la idea de diferenciación y en este caso diferenciación pues de los sistemas funcionales en la teoría lumaniana y recuperada de la tradición también con aportes de George Cime muchas gracias muchas gracias doctor este también otro documento pues como todos no muy muy productivo muy interesante donde se expone de manera más clara y evidente pues la cuestión de la complejidad en el diseño verdad muchas gracias doctor pues con esto cerramos la participación yo agradezco a todos y a todas quienes sumaron en esta en este número investigadores pues todos muy destacados muchos reconocimientos y obviamente esto se quedó quedó desmanifiesto en los escritos que están acá este pues un abrazo a todos la verdad les agradezco que hayan hecho el esfuerzo de estar ahora este día tan temprano aquí y pues un aplauso a todos y pues no sé doctora javiola si tenga algún comentario claro que sí la verdad que un honor para nosotros lo puse ahí varias veces en el chat el agradecimiento es nuestro hacia ustedes doctor morales a la cabeza por supuesto y todos los autores y autoras que lo acompañan porque realmente esto fue una idea así por zoom conversada en algún momento donde dijimos bueno el doctor propuso y dijo yo vengo con mi equipo y claro que sí por supuesto autonomía editorial la llamamos así que bendecido eso y la verdad muchas gracias por acompañarnos celebramos que sigan escribiendo y que sigan continuando con este camino y por supuesto invitamos a todos los que han participado en este espacio si quieren escribirle al doctor o a nosotros al licenciado García de la Cárcoba o a mí como para ver en realidad cada posible artículo o posible línea de pensamiento y demás donde vincularla en las líneas de investigación que tenemos en el instituto así que bueno este es un camino de ida los esperamos a todos y agradezco el horario yo cuando pensé en la agenda lo que pasa es que tenemos muchas comisiones y dije que temprano pero a dormir la siesta después como hacemos acá en el interior pues doctora pues nosotros todos todas los que participamos estamos listos para la próxima edición nos ponemos de acuerdo para no sé si será a finales de este año principio del otro hacemos un encuentro claro hacemos un encuentro virtual como hicimos siempre y vamos a poner en línea los temas y vamos para adelante claro que sí que bueno perfecto sí y el doctor Gerardo él tuvo que salir para después reunirnos y también está pues interesado en coordinar alguno pero nosotros estamos listos para coordinar el siguiente cuando usted nos diga eso es ese es el camino así que bueno que agradecidos bueno un gusto enorme conocerlos aunque sea por por este espacio a todos los que han participado muchísimas gracias muy interesantes los artículos por supuesto ya tenemos la publicación quiero aclarar algo tenemos la publicación por supuesto online que el doctor ya la tiene y ustedes la tienen en sus flyers estamos sacando los DOIs de la revista y de cada artículo en forma individual ahora porque estuvimos un poquito atrasados por esto de las semanas del diseño y eso se lo vamos a mandar al doctor para que lo reenvíe esos links a cada uno de ustedes que eso es lo que un poquito da cuenta de dónde están los artículos publicados así que lo del DOI estamos en estas semanas acompañándolos y bueno vamos por más entonces qué honor claro que sí pues muchas gracias Alejo a ustedes doctores desde luego estamos aquí ya sabe listos para seguir trabajando muchas gracias un abrazo a todos por allá gracias hasta luego gracias 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 abrazo total nos vamos viendo gracias gracias